Hoy le pido a mi sueño que te quiten la ropa Te conviertan en besos todos mis intentos en morderte la boca Y aunque entiendo que tú, tú tienes siempre la última palabra Y hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta Que me dé valor y arrojo a la batalla pa' ganarla Es que yo no quiero pasar tu vida como la moda No se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda Tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu perro todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tu silencio y tu grito Tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre, sobre todo tu certeza Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú, será siempre ese sueño que quizás jamás podré alcanzar Y hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta Que me dé valor y arrojo a la batalla pa' ganarla Es que yo no quiero pasar tu vida como la moda No se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda Tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu perro todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tu silencio y tu grito Tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre, sobre todo tu certeza Quiero ser tu medicina, tu silencio y tu silencio Tu silencio y tu grito, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre, sobre todo tu certeza